¡Hoy en Cuenta Final! ¡Caí descartado! Salud confirma que no hay viruela del mono en Paraguay. ¡Tú y ya y te soñoré! Lo sirven en vasitos de tequila como yo. Se le perdió el novio. Cuando lo encontró, ya estaba casado y con hijos. ¿Alguien vio a mí a Mar? ¡Aplausos! Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a Prama Más Desinfectado. Me mordí el labio. Muy bien. De la Televisión Paraguaya. Bienvenidos a la vacuna de la Televisión Paraguaya. Décimo primera dosis. El último informativo después de todos los informativos de este canal que a veces es informativo y hoy que volví yo vuelve a ser informativo, por supuesto. Muchas gracias a Saru que decidió cederme nuevamente su lugar porque estamos en condiciones de afirmar que no soporta más a los integrantes de este programa y ni que decir a la producción que no se dedica a la economía. Por eso tengo que volver a ocupar este lugar. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches y espero que mi chorrito sea el de... Bueno, el chorrito no te haya hecho mal. ¿Quién sabe las cosas que han dicho ayer? Que mi ausencia se debió a que alguien me ojeó en este canal. No voy a estar comentando más al respecto. Y por supuesto, hablando de ojear, lo presentamos a Ed. ¿Ojeado? El pastor que no consigue una iglesia que le haga bajar de peso como al novio de Jessica Torres. ¡No! Buenas noches, Gustavo Velázquez. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Y yo sí sé que hay mucha gente que está orando para que ocurra el milagro y que baje este... Yo también tengo que aportar al milagro seguramente. No, no, tu dios por lo visto no es nutricionista. ¿Por qué? Si el dios del novio de Jessica Torres es nutricionista. Pero yo creo que es el mismo dios. Ahora, diferentes congregaciones y demás. Le profetizaron que iba a bajar ocho kilos. Él no hizo nada. ¡Oh! Bajó ocho kilos. Claro, pero... ¿Acompañás eso con alimentación e ir al gimnasio? No, no hizo nada, dice. ¿Nada? No hizo nada y de milagro. Y los milagros existen. ¿Por qué no puede ocurrir eso en mí? Yo preguntaría a Dios por qué. Ese milagro hizo y no algo... No sé, como encontrar la cura contra el COVID ya, que se acabe, esta peste. Pero... ¿Y los milagros obran de acuerdo a la fe de cada persona? Capaz que él tuvo mucha fe y obró a Dios en su vida. Así es. Así es. ¿Y dónde está tu fe? Y mi fe está en que tengo que cerrar la boca para bajar de peso. No, pero él no hizo nada, te estoy diciendo. Ya sé, pero bueno. Su fe es más grande, capaz. Deberíamos cambiar la frase. La fe mueve montañas por la fe te hace bajar ocho kilos. Sin hacer nada. Y bueno, no sean así envidiosos. Dejen que el muchacho baje de peso. Sí, envidiosos. Yo bajé también. Pero... Con cosas reales, haciendo así... Y Dios es real. Dios es todopoderoso. Y es también nutricionista. Y nutricionista esta. Exactamente. Pippo Dios, Pippo Dios. Muy bien. Bueno, a propósito. No, no, no. Pippo Dios hace milagros en algún momento. ¿Desaparece también o...? No sé. Pippo. 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 Bueno, no quiere hablar hoy. Bueno, muchas gracias a Saru, que ayer estuve ocupando este lugar porque me ojearon y me tuve que retirar temprano. Espera, un poco ojeópico le llaman ahora al faltar un lunes. No, no, yo estuve, Gustavo, estuve hecho de noticias, estuve un poquito en la radio, después me ojearon y tuve un problema de estómago. Pero acá estaba contando a Sara que te hizo mal el chorizo de Sandino, yo no sé. El chorizo de Sandino todavía no probé. Ah, bueno. Por eso no tiene que ver el chorizo de Sandino. Está quemado mi chorizo. Fue en un ojeo muy fuerte que me hicieron. Encima le trajeron chorizo de San Juanino. Sí. Una semana por ahí, ayer, un tarde fue. No tomé, comí todavía y menos ahora que estoy mal del estómago. Igual. Pero no sé qué, ¿cómo era? ¿Con qué se cura el ojeo? Con una media de país. Ah, sí, según Erico González hay que traer las medias de un padre. Pero ¿y dónde te pones esa media? Por tu cabeza. Por la cabeza. Sí, pero las medias no entran en la calle. Medias bombachas. Y puede ser una media muy grande, como la de Fernando Armindo. Vos tenés media larga, ¿verdad? Así mismo. Tres medias para cada una de las piernas. Bueno, me voy a pedir a Francisca, entonces, que me traiga una de las medias. ¿Por qué vos traigías que Francisca tiene las medias de... No, pero Francisca trabaja en el Senado. Y que le pida al Monseñor una de las medias para sacarme el ojeo. Francisca también cada media que robó. Pero bueno, cosa que le ocurre. Medias. Medias. De dormir, de lana. De dormir con media. ¿Por qué hablaron? Media soquete, media fina. Bueno, y ahora con este frío todos dormimos con medias. ¿Puedo dormir con media con el frío? ¿Cuatro grados? Yo no puedo dormir con media. ¿Puedo dormir con media? No, no puedo. Boca para abajo. Pero te despertás con media. Y con calefacción tampoco puedo dormir, pero ahora me estoy aguantando en nuestros días. ¿Pero no te levantas y no te pones media? Tampoco. No, pero en serio te digo. Ay, ¿y ahora no tenés media? Ahora sí, pero ahora estoy con zapatos por eso. No, no, no. ¿Quién sabe con qué me vas a salir? Ay, voy a decir, no sé, te tengo media. Y edición postproducción se va a encargar del resto. Vamos a nuestra zona. Vamos. Adelgazaré, 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 adelgazaré. Bueno, ahí descartado. Salud, confirma que no hay viruela del mono en Paraguay. El equipo armópedrado. Una buena para este país. Oh, porque ya es suficiente. Tenemos con el COVID y esas cosas el aumento de cuadros respiratorios. Pero como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Gracias al caso sospechoso, Paraguay ya cuenta con capacidad de diagnosticar este tipo de enfermedades. Sin embargo, la situación a nivel mundial está difícil porque la OMS va a evaluar si es un problema de emergencia internacional. Va a calcular primero, va a mirar y pensar y analizar. Muy bien. Bueno, se colgó. Se colgó. Estaba leyendo otra cosa de que había sido las vacunas contra el COVID no alteran el ciclo menstrual. Pero eso para otro día. Entonces, ¿qué le está pasando en mi vida? Bueno, muy bien. Vamos a este tema. Finalmente se descartó el caso sospechoso que teníamos en Paraguay. Se descartó la viruela del mono. Eso no quiere decir que podrían venir otros casos sospechosos. Eso no quiere decir que no va a pasar nunca. Esto podría llegar a nuestro país porque recordemos que hay una alerta epidemiológica. No es que para que todo el mundo te... ¡Uh! Vamos a otra vez orgías, etcétera, etcétera. Vamos a la orgía con la gente que viene de los países donde hay viruelas. No, señora, no, señor. Siempre hay que estar en alerta epidemiológica. Sobre todo si le salen algunas erupciones que tienen que ver con la típica viruela varicela que conocemos. Entonces, los síntomas que ya se supone que usted debe conocer con respecto a esta famosa viruela del mono. Pero es cierto, como dice el informe de Pedro, que nos decía que gracias a este caso sospechoso ya contamos con el reactivo. En el caso de que más gente tenga que someterse a esta prueba que no es para todos. No es que vos te vas a ir mañana a la baratería central a decir, sí, ¿qué tal, señorita? Yo me quedo a hacer la prueba de la viruela del mono y tiene sentido, bueno, quiero saber si tengo. No funciona, sí, tiene que ser en casos sospechosos. Y también una funcionaria del Ministerio de Salud puede hacer un curso rápido o algo por el estilo a Brasil para capacitarse. En caso de que algún día llegue esta viruela. Lo cierto y lo concreto es que va a haber una reunión de la OMS para saber si qué es para lo que es esto, si hay que estar o no atento porque aparentemente no es la misma viruela que se conoce hace muchos años en algunos países. Está siendo preocupante, en otros sí que no. Lo que sí es que muy pronto vamos a saber si vamos a tener que vacunarnos todos, ¿no? Contra esta cosa del mono que no hay que discriminar a los monos. ¿Escuchaste, Gustavo? ¿Vamos contigo, Gustavo Velázquez? Bueno, y a propósito de no discriminar, hay que también aclarar muy bien de qué se trata. No es la viruela sísmica, como estaban diciendo colegas de SN9N y de NPI. Y pasa que cuando lees el teleprompter a veces te puede confundir. La viruela sísmica capaz que tiene que ver con el sismo que te creas cuando... Es la viruela símica, proveniente del simio. Aclarando esto, ¿no? Bueno, a raíz de lo que se dio con este brote en Inglaterra a inicios del mes de abril, esto fue corriendo a diferentes puntos del país y se habló de la posibilidad de que Paraguay también haya recibido a una paciente proveniente de Mozambique con esta enfermedad, ¿verdad? Porque tenía algunas lesiones en la piel, tenía algunas características que podrían ser similares a la de la viruela del mono. Finalmente, ahora con esta prueba se descarta esta situación y también hay que saber a futuro qué es lo que le pasa a esta compatriota, ¿verdad? Si bien es cierto, hoy nos decían su carpeta clínica o su historial clínico es privado, no va a ser difundido por el Ministerio de Salud, de igual modo sería importante que nos aclaren si se trató de alguna viruela simple, de varicela o de alguna otra enfermedad que ya ha sido descartada en nuestro país y que podría generar otro tipo de reacciones en otras personas. Estuvo aislada 21 días esta mujer y ya está bien según lo que informó el Ministerio de Salud. Si usted tiene cara de mono, no quiere decir que padece la viruela del mono, eso ya es por un proceso... Bueno, pues toma ese mono, no sé... No, yo no. Pero todos descendemos del mono, dicen los evolutistas. Eso iba a explicar, eso es un proceso de la evolución humana donde algunos quedaron con rasgos del homo sapiens justamente, o puede ser por su genética o algo del estilo, gente que no es muy agraciada. Eso no quiere decir que si su bebé nace poco peludo... No, no. También no tiene nada que ver, o sea, mejor dicho, no tiene nada que ver con la viruela del mono, por eso digo, no es que se cae mañana, uya, házeme la prueba de la viruela, no. Pero eso es porque es un bebé bello. ¿Cuál era la teoría de que es cuando el bebé nace muy peludo porque era? Y porque dijo el bombero. No, miren que hay bebés que son... todos los recién nacidos no son muy... Sí. Pero, ay, qué lindo que dicen, mentira, no es lindo. Hay bebés que son lindos cuando nacen. Es recién nacido, no es lindo, son todos iguales rojos. No, no, no. No se entiende nada. Todo arrugado, sí. Horrible, solamente la hija de Pampita era linda. Pero es la hija de Pampita. Todos son... hay bebés que son muy peludos. Sí. Esa cosa ya pasó su día, ¿verdad? Y dicen que supuestamente cuando es muy peludo, cuando es muy peludo, ahí es cuando la madre tiene muchos problemas de náuseas y demás, ¿verdad? Cuando está embarazada. ¿Qué? Supuestamente, según decían las abuelas, qué sé yo. No, a mí ahora... Acá en producción, te del pico no saben. Bueno, yo les quiero aclarar una cosa. Hijo de balda y todo. ¿Puedes hacer así para prometer algo, por favor? Puedo hacer lo que querés hacer. Por favor, hace así. Esto no es viruela del mono. Por favor, señores campanogramas, si pueden mostrar. Hay un problema acá con Carmilla que a mí me está desesperando. No es. Ahí está. Juan León. No, olvidate. No, tiene nada que ver, por eso muestro. Viruela del mono. Viruela sísmica. Dios mío, no saben ni enfocar. No, viruela carvígica. No son manos de señorita, son manos de atleta. Dios mío. Es la señora de gente que se va al gimnasio. Ustedes se dan cuenta de lo que hace el crossfit. Yo les avisé. Ahora produce viruela. No ponen arroyo. Yo de todo ya la tancé con mis manos. Aloe, nomás me falta que no consigo si me quieren dar el aloe natural. Aloe, si me quieren traer a Cámara y Galópez y MacArthur. Cómo no, te vamos a traer, Carmilla. Guante. Pronta la recuperación. Crema. No, es viruela del mono, parece. Sigue este tema, por favor. Viruela, viruela y... ¡Tú y se y te soñores! Lo sirven en vasitos de tequila como shot. Finalmente cornudizaron a un menú tradicional en las mesas paraguayas. Sollo con tortilla servido en unos vasitos de tequila. Puede que se trate de un plato de entrada, pero ¿cómo vas a prevenir el sollo como shot antes que consumirlo desde un plato? Puede que ya esté todo frío y la tortilla toda blanda. O sea, que usted come la dura, la tortilla, ¿verdad? Y bueno, haya cada uno con su innovación gastronómica, aunque claramente se ve que la originalidad está sobrevalorada. Bueno, y efectivamente es muy original lo que hicieron en este restaurante que hasta ahora no sé ni dónde queda porque según lo que estaba leyendo ahí en el informe que publicaban a través de las redes sociales, ahora están queriendo llevar a otros países incluso este plato de sollo con tortilla. Yo no sé si la gente va a ir al restaurante y a pedir de esa forma una comida tan tradicional, tan típica nuestra, ¿verdad? Porque ustedes saben que el sollo, en primer lugar, hay que comer caliente porque si no, tiene mucha grasa eso. Y ni qué decirle a la tortilla que necesitas también que esté un poco caliente para que no esté seca o no sea tan grasienta, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Hay cosas que no se hacen. En este caso tengo que probar primeramente, no lo voy a poder hacer ahora porque tengo el hígado graso y voy a tener que esperar un tiempo. Cuando pruebe les voy a decir si es efectivo o no este plato. A mí al menos, mirando así por foto nomás no me estira nadita, nadita. Por lo menos cinco o seis por ahí tendré que probar, Pedro, para que esto se pase un poquitito por lo menos. Si no, vas a tener hambre al minuto. Solo si hay chorizo de sandino. Bueno. Si bien el sollo es un apícope del término... ¿Es posible? Si bien el sollo es un apícope del término real, sollo, sopú, para los que no saben, tampoco para hacer este tipo de platos culinarios donde ya directamente están reduciendo a este tipo de platos. Hay formas y formas de hacer platos gourmet para este tipo de eventos. Era un evento, Gustavo, no, en un restaurante. Ya sé, pero no. Pero reducir a un shot de tequila. Hay límites, señoras y señores. Por eso que llegó hasta indignación en las redes donde la gente un martes no tiene absolutamente nada que hacer. Por lo visto no tienen que trabajar. Por lo visto no están esperando que suba el sueldo mínimo. No se merecen la suba al sueldo mínimo. No se posicionan a discutir. Donde directamente hay que esperar la opinión de los profesionales como cocineras como Janina Alfieri y otros más se posicionan a decir que esto está mal. El sollo se come, o el sollo solloa, les dije mal, sollo sopú, se come caliente. La tortillita también se tiene que comer caliente. Imagínense cuando viene el mozo a repartir el shot de sollo. Ya está frío. La tortilla ya está fría, ya está blanda. Y esto realmente no es del buen comer. Yo no probaría. Vos querés probar porque vos no te vas a la iglesia al novio de Jessica, todo lo que está acá. Yo no probaría, Gustavo. ¿Nunca probaste el sollo con tortilla? Nunca probé el sollo. La tortillita me gusta. El sollo no me gusta el nombre. Entonces yo no como los platos que no me gustan con el nombre. Pero no te voy a comer a lo que te viene y ya directamente parece un plato frío. Y en los platos fríos, o sea, los platos calientes no se sirven como plato frío. Está todo mal, lo hago acá. Alguien se quiso hacer del original y le salió para el orto. Así como cuando no se juega con la comida. Y te hablamos, esto creo que en la radio, la milanesa. Lo máximo que le podés poner a la milanesa es huevo frito. Ahora sí que ya le ponen cheddar. Que esto, papas fritas, le tiran otra... No, no se juega con la comida. Pancita. Y menos con uno de los platos típicos como el nuestro, que es el sollo o sollo sopú. No hagan más de la pícope, ni siquiera de las comidas. Bueno, hay una falla en todo esto. ¿A poco, Pe? Acabo... Justamente estás pensando... ¿A poco, Pe? De la zona. Acabo de sacarme lo que iba a decir. Bueno, ahora sí. ¿A poco, Pe, era? Hay otra falla también. Porque me ojearon. Hay otra falla en lo que presentan este plato típico. ¿Qué es lo que falla? A ver, señores gorditos que están acá. Si saben o no saben. La mandioca. La mandioca. Muy bien. Exactamente. La falla es que no hay mandioca con este plato. He dicho, está mal. Caso cerrado. Está todo mal. Aparte se comen platos grandes. A lo macho. Y el plato tiene que tener florcita alrededor. No, está porquería en un shot. No, chicos. Bueno. No. Hay límites para hacerse el culí. Y quieren meter nuestra comida típica. Ay, es muy plato. Atender después si le vas a una cerveza, un vino, algo. Esto te va a llevar, pero... Y que conste que para mí la comida paraguaya es de las más ricas del mundo. Pero tampoco para jugar así y querer hacerse y meter en cualquier helado. Podrías hacer, repartir bellusitos para llevar mascadita y todo. O sea, ahora que estamos en la época de San Juan, pero no hacen un shot de sollo. Y bueno, ya cualquier cosa hacen, prueben, total. No prueben. En algún momento le van a acertar. ¿Vos saben cocinar? Poco o nada, pero sí, me gusta. ¿Qué se es? No. Sí se. ¿Qué sabes hacer? Sollo se hace, claro que sí. ¿Cómo se hace el sollo? ¿Qué tortillita se hace también? Tengo la receta. ¿Cómo se hace el sollo? Bueno, cada uno tiene su receta, Carmen. Tiene que tener sí o sí, ¿cómo se llama? Carne molida. Sí. De primera tiene que ser porque la de segunda no es rica. Ese se va a oler de 10 por todo el barrio luego. Y después tenés que ponerle todas las verduras que te imaginas. ¿Cuáles son las verduras? Tomate, cebolla. No lleva tomate. Como un pico no va a tener tomate, le tenés que poner un poquitito. No lleva. Perejil. No lleva. Entonces no va a ser rico. Está intentando, Gustavo. No va a ser rico. No sabía hacer sollo. ¿Cómo que no lo voy a saber? No va a ser rico. Le voy a decir una receta rápida si quieres ver el sollo en sus casas. El sollo de verdad no está porquería que presentaban en la sobrona. Voy a ver si es que pasa o no. Esta es una receta rápida para cuatro personas. Medio kilo de carne molida de primera. Una cebolla blanca. Una cebollita de verdeo. Medio locote verde sin semillas. Tres tomates peritas. Si lleva tomate, me equivoqué. Una zanahoria pequeña. Orégano al gusto. Un diente de ajo. Sáquenle el pedúnculo al diente de ajo. Si no, van a oler tipo... Un buen tiempo. Una hoja de laurel. Tres cucharadas de aceite vegetal. Sal, comino y pimienta. No le pongan comino. El comino a vino me gusta. Ahora, esa receta no lleva huevo, por ejemplo. Hay gente que le pone huevo a el izquierdo. No se pone huevo. Bueno, depende. Para esa receta no. Me esclen todo y coman. Eterey. Muchas gracias. Con gaseosa. Siguiente tema. Muy bien. Envíala a toda, don Vito. Bueno, se le perdió el novio cuando lo encontró. Ya estaba casado y con hijos. Rayel vive en China. Y ahí conoció a su novio inglés. Y en un día fue a su país para visitar a su familia. Pero nunca más regresó. Preocupada, pensó que le pasó algo. Y recurrió a las redes sociales a preguntar qué onda, pio viejo. Y encontró respuesta. Pero no la que esperaba. Le dijeron que el inglés era un hombre casado y tenía hijos. Literal. Se fue a ver su familia, pero la suya. Sí, la que ella hizo, ¿eh? ¡Ja, ja! Muy bien. Rachel, no Rachel. ¡Rachel! Rachel, yo que vos, querida amiga, me tomo el primer avión a Londres y le hago una pequeña visita a tu novio, quien actualmente tiene una familia, esposa e hijos. Le tocas el timbre, querida. ¡Ting-tong! Oh, no, mejor aún. ¡Alo Paraguay! Aplaudí. Y acá. ¡Uy, ya! Esperaba que te atienda. ¡Hola! ¡Surprise! ¡Surprise! No sé cómo se dice, hola en chino. Y así, oh, ya que estaba el de vino a buscar porque te estaba esperando con el sollo allá en China. Nunca se enfrió el sollo, se enfrió la tortilla, nunca llegaste, querido. Y le das una hermosa sorpresa a ese infiel, mala persona que jugó contigo, con tus sentimientos en esa pandemia donde vos le acogiste, le diste de todo tipo de amor, compañía. Porque esta persona que hizo en pandemia, se quedó un cerrado en China con ella porque es China, justamente donde empezó toda esta porquería. Después cuando se vieron los aeropuertos dijo, Rachel, espérame un ratito, ya voy, voy a ver a mi familia, después vuelvo contigo a China. Ojo, desapareció, está desesperada buscando en las redes hasta que a él le dijo, querida, este tiene esposa e hijo, tómate un viajecito a Inglaterra y cagale la vida a este infiel porque la venganza es un plato que se come en frío. Me salió la pala. ¡Como el sollo! ¡Como el sollo! Exactamente. Gracias, contigo estaba en las que... Bueno, pero no sé si ya no le habrá quemado ya al pobre muchacho que salió en todos lados su cara con la Rachel, ¿verdad? ¿Qué soy yo? Rachel es una estadounidense que, como bien estaba explicando Carminia, vive en China. Este inglés estaba con problemas, había sido para salir de China y aprovechó la pandemia con mucha gente para formar su familia también. También dijo, seguramente, acá vamos amorito. Vamos a meterle nomás ya una nueva relación, ¿verdad? Ahora, durante todo ese tiempo, ¿será que no tenía comunicación con su familia inglesa? Pregunto yo, ¿verdad? Porque si es que Rachel realmente esto no vio, no sé si es mejor que no esté con nadie, ¿verdad? Increíble es esta historia de las muchas que hubo durante esta pandemia, de gente que formó familias, de gente que desapareció durante la pandemia porque no podía sostener dos casas al mismo tiempo sin ir a trabajar con el famoso home office. Acá pasó, hay historias, hay historias de divorcios que se dieron entre personas que se dieron cuenta durante la pandemia que había sido fulanito o fulanita, no sé, iban a tal hora a trabajar, sino que se iban a otra cosa. Ahora, pasa, por eso tengan bien seguro que de los cuernos de la cárcel y del hospital, la mayoría... Espera, no, Gustavo. Está diciendo mal la frase. De los cuernos de la muerte nadie se salva, de la cárcel. Espera, de los cuernos de la muerte y de la cárcel, uno puede no salvarse, tiene que estar siempre preparado, ¿verdad? ¡Cambió muy bien! Así era la frase, dije más anteriormente. De los cuernos de la muerte, no, de los cuernos, en fin. De los cuernos, de la muerte y de la cárcel, uno puede que no se libre, tiene que prepararse siempre. Evidentemente de consumo. Pero de la muerte nunca te vas a librar. Y no, nunca. De la cárcel te puede librar. Pero tenés que prepararte si en algún día caes, ¿qué pasa? Bueno, lo que sí es que primero que nada comprobé que nunca fuiste infiel, ahora sí, Fanny, quedate tranquila. ¿Por qué? Porque dijiste, ¿cómo esta chica? Él no veía que él se comunicaba con su familia. Gustavo. Carmiña, pero supuestamente este muchacho estuvo todo el día en la casa. ¿Y qué? Ay, no sé, nunca guau. Y guau que la mujer, cuando sospechan algo, no pillará hasta... A long time se llama, a long time te va un ratito, a los baños, te va acá. No puedo hablar, ya estoy acá. La hora te va así. ¿Y por qué me estás hablando así? No hace falta hablar, no hace falta hablar. Estamos encerrados. Haceme videollamada. Estoy estresado, no puedo, no tengo señal, estoy en China, en China, luego no hay internet. Hay censura. Sí, de verdad. Más otra vez en China. Y después por otro lado, para que aprendamos todos, y es una lección para todos, nunca terminamos de conocer a las personas. Pero esto estoy diciendo de verdad. Y a los poris tampoco. A todos, a todos. Nunca terminamos de conocer a las personas. ¿Vos crees que estás muy feliz con tu pareja? A ver a mi familia. Oh, ojo, desapareció. ¿Cómo un muchacho desapareció? Se fue a la China. Pobre tipo, en Facebook le buscó a esta chica en su ciudad. Y una señora le dice, él es el esposo de mi amiga. Y no, y muy ingenua también la Rachel, en ya confiarle su vida, su amor a un desconocido en pandemia. Eso que dijiste, de que mucha gente acá en Paraguay, ¿quién es, por ejemplo, conocida? Gente no conocida, pero de historias te hablo porque algunos amigos abogados cuentan casos de divorcio que tuvieron que hacer. Pasa que mucha gente le decía a su pareja, me voy a la oficina, pero su oficina era un motel. Te cuento un caso. Nueve de la mañana, pico de rating de los moteles. Un caso ocurrió en la zona de Villa Elisa. El señor constructor, la señora ama de casa. Cada cierto tiempo, él iba al interior o al exterior a hacer trabajos de obras, en Buenos Aires principalmente. Mezcla, mezcla. Llegó la pandemia, se cortó todo eso porque Argentina cortó también el ingreso de paraguayos y en toda la frontera para que no ingrese nadie. ¿Y tenía? Había sido, tenía otra familia. Le buscan en las redes sociales a este señor. Bandido. Y era un bandido había sido. ¿Y con quién se quedó él? ¿Allá o acá? Con ninguna de las dos. Muy bien. Muy bien. Me alegro, me alegro. Un divorcio doble. Un reclamo para Saru Ayala. No sé qué comiste, nena. Esta silla está torcida. Sí, movió todito. Y no sé, ese es el problema porque comió sollo, qué sé yo. Exactamente. Bueno, chao. Es modelo y le encanta. ¿Y va qué? Ahí está, mira, con espíritu.